Yo creo que eso ya es falta de respeto totalmente, falta de respeto a la ciudadanía, más falta de respeto allá es denigrante ese tipo de situaciones que uno no lo puede creer, ya el atacar, el atacar nuestro propio patrimonio porque todo esto es de nosotros, esta ciudad es de nosotros, el dañar nuestras plazas, ese acto vandálico que nos pareció absurdo y tonto, deja mucho que decir que algo está mal actuando en las autoridades y sobre todo aquí lo importante, necesita estar en conjunto lo que es el refuerzo de autoridad o la gran voluntad de autoridad para tener a esta gente.